Te amaré por siempre, te amaré amor Y tu luz constante brillará en mí Y oyela mi carnalito Erick Hernández L.A. Wood, New Jersey, toda la nueva era Te amaré por siempre, te amaré amor Y tu luz constante brillará en mí Te amaré por siempre, cuidaré de ti Y tu luz constante brillará en mí Te amaré Desde el cielo me han mandado Luz de amor que hay en tus ojos Luz que ilumina y me enseña El amor solo está contigo Y es por eso que yo Te cuidaré por siempre Y es por eso que yo Y recuerda que por siempre Te amaré Te amaré Te amaré por siempre, te amaré amor Y tu luz constante brillará en mí Te amaré por siempre, cuidaré de ti Y tu luz constante brillará en mí Te amaré Y en New Jersey, Lady Sonny y Alex Rivera El inolvidable Scrappy Allá en Nueva York Goza Siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Ahora en Brooklyn El famoso Danny Y la organización La Nueva Era Desde el cielo me han mandado Luz de amor que hay en tus ojos Luz que ilumina y me enseña El amor solo está contigo Y es por eso que yo Te cuidaré por siempre Y es por eso que yo Te amaré Te amaré Te amaré por siempre Te amaré amor Y tu luz constante brillará en mí Te amaré por siempre Te cuidaré de ti Y tu luz constante brillará en mí Te amaré Y en Colérico Mi carnalito Yonic Martínez Y la Nueva Era Te amaré por siempre 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 Te amaré por siempre